Hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos Estamos en otro miércoles Bienvenidos a otro miércoles Bienvenidos a otro miércoles De desafío, de desafío, de desafío, de desafío, de desafío, de desafío De los regaderos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Les quedan 20 segundos! ¡No, chicharín! ¡Les quedan 20 segundos! ¡15 segundos ya! ¡Eso! ¡Les quedan 10 segundos! ¡Ay, espérate ahí! ¡Eso! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Yaú! ¡No manches! ¡Y a los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡La luna ya se metió! ¡La luna ya se metió! ¡Estoy viendo! ¡Bien! 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 ¡Ya están jugando! ¡Gracias! ¡Tu nombre! ¡Prisisla! ¡Gracias, Prisisla! ¡Mira! ¡Aquí hay otra esponja! ¡Ahí se siente de su gorra! ¡Gracias! ¡Tu nombre! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Gracias! ¡Llévate la tuya! ¡Bueno, ya voy a entrar! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Ahí está! ¡Leticia trae esponja! ¡Trae la gorra! ¡Péreme! ¡Déjeme! ¡Le traigo la gorra! ¡Cayó! ¡Otro Benny! ¡Ese ya está Benny! ¡Ahí está Benny! ¡Pero Benny! ¡Hay perdón! ¡Allí está su gorra! ¡Fora! ¡Suscríbete al canal! Gloria, divertido, me parece divertido cuando yo recheco que tienes algo sombrero Dicen la Gloria Ya no sé qué más palabras No sé qué más palabras porque me falla mi memoria ¡Ay, tu ya te pasiles en el otro! Hoy me dedico a ganar y mañana me dedico a entrenar Gloria hizo buen trabajo porque estuvo en el hexatlón Siempre supo superarlo y para ser campeón ¡Aquí está! ¡Rápido, rápido! ¡No, Río! ¡No, Río! ¡Es un riesgo! ¿Sabes lo que hablas? ¡Ya, vamos a ver a eso! ¡Ya, vamos a ver! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! VIVA MÉXICO 3, 2, 1 VIVA LOS TACOS DE BISTEC VIVA LOS TAMANES VIVA EL TEQUINO VIVA LOS CHAMUGOS Y VIVA MÉXICO No acabo A ver, cuánto te pasaste ¿Te pasaste? No va a ser el tiempo empatamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Listo! ¡Vamos a preguntar cuánto tiempo hago, ¿ok? ¡Ok! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Venga, venga! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Horre! 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 ¡Arre! Uno, dos, tres Diesel. ¡Eso! ¡Puesco! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no! Los Mil Pesidos usted está bien! ¡Vámonos! ¡Tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Era, señora, la tigela! ¡Te te sale otra cosa! ¡No me he listo! ¡Vámonos, no me hicieron! ¡Vámonos, vale! ¡Ey! ¡Ya iba! ¡Ya iba! Adiós Los tipos amo ese Bye